Hoy traemos 500 lentes certificados internacionalmente, hay que tener mucho cuidado con la charlatanería que vamos a ver en próximos días con venta de lentes que no están certificados y la importancia justamente es conocer los talleres, conocer del eclipse, conocer de danza folclórica y una vez que pasas a dos de las tres actividades que estamos brindando el día de hoy te lo canjeamos por unos lentes, vamos a entregar un pasaporte cultural, pasas, te lo sellan y te lo canjeamos por los lentes Tiene dos esencias, primero comunicar la importancia de los eclipses, cómo verlos seguro si no tenemos una metodología de protección adecuada, hacerlo con métodos indirectos y garantizar que tu vista se mantenga en buenas condiciones Y la segunda es justamente dar a conocer todas las actividades estudiantiles y que hace la Huami Tapalapa Tenemos al taller de danza folclórica Xochipilli, tenemos al grupo Astro Huami que nos están apoyando hoy con actividades junto con la dirección de comunicación de conocimiento y en conjunto damos esta actividad para que les podamos otorgar los lentes En México no ha habido un eclipse anular desde el 2002 y no ha habido un eclipse total de sol desde el 1991 Entonces el 14 de octubre de 2023 tenemos un eclipse solar anular que se va a ver la anularidad en la península de Yucatán y en la Ciudad de México es parcial con 70% de cobertura del sol por parte de la Luna La importancia es saber verlo de forma segura Ya sabemos toda la ciencia alrededor de los eclipses pero también nos remonta al conocimiento de las civilizaciones que había en México Pero el 8 de abril de 2024 va a haber un eclipse total de sol en República Mexicana visible en el norte de la República, Piedras Negras, Durango, Mazatlán y los lentes que estamos repartiendo hoy sirven para el mismo evento Entonces es generar conciencia con respecto a estos dos eclipses y no vamos a tener un evento similar en México hasta el año 2052 Entonces pues es un buen momento para girar a ver el sol, al eclipse y la Luna pero con seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!